Este martes 9 de agosto, el municipio de Zapopan, Jalisco, fue testigo de una nueva crisis de seguridad, en la que el crimen organizado atemorizó a la ciudadanía con la quema de unidades del transporte público y autos particulares. Derivado de un enfrentamiento entre el ejército mexicano y un cártel entre los municipios de Cuquío e Ex-Lahuacán del Río, fue como se dio esta serie de narcobloqueos. El primero se dio en carretera Saltillo a su cruce con calle Chícharo, en la que civiles armados incendiaron un vehículo particular y una unidad del transporte público, para evitar así el paso de vehículos de emergencia que se pudieran dirigir a la zona donde el ejército mexicano llevaba a cabo el operativo. Minutos después del protagonismo absoluto se lo llevó la avenida Bosques de San Isidro en Zapopan, en donde se dieron tres de los cinco bloqueos registrados durante el día, siendo el primero en Bosques de San Isidro a su cruce con Río Blanco, en la que un grupo de personas armadas incendió otra unidad del transporte público. A tan solo 500 metros, en el cruce con Valle de San Isidro, otra unidad del transporte público era incendiada. Después, al filo de las 10 de la noche y a 100 metros del tercer bloqueo, en San Isidro y La Grana, un vehículo modelo Yaris fue incendiado por al menos dos masculinos que huyeron en una motocicleta, cerrando de manera momentánea la cifra de bloqueos hasta que muy cerca de la una de la mañana, en la avenida de La Mancha y La Cima, en el municipio de Zapopan, un camión repartidor de refrescos fue atacado. A las dos de la mañana, en la avenida Cuaducto y Avenida del Valle, en la colonia Jardines del Valle, en Zapopan, sujetos prendieron fuego a una tienda de conveniencia, cerrando así con la jornada violenta.